¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Descontroland 2.0 Y estamos con el siempre pescador y siempre muerto y resucitado, Rizerv. ¿Cómo estás, Rizerv? Pues yo estoy un poco triste, Epsilon, porque me morí y perdí mi experiencia, pero estoy bastante feliz porque... La experiencia es lo que duele, man. Capaz y me salen 30 niveles pescando, así que no pasa nada. ¿Quién sabe? ¡Pescando, muchachos! Pescando sale cada cosa. Pescar es la clave de la vida. Estaba diciendo en el capítulo de Rizerv que ayer, justo anoche, estuve entrando para hacer cosas que hacían falta aquí en Descontroland. Número uno, pues, poner las librerías en la mesa de encantamientos para poder hacer encantos de nivel 30. Lo logré, y ahorita les voy a platicar cuál fue el resultado, pero mientras juntaba las cañas y crecían, pues yo venía aquí al muelle. Y mientras esperaba que crecieran las cañas, me ponía a pescar... ¡Oh! ¡Lul! ¡Otro arco! ¡Otro arco! ¡No, Juan! Apenas les iba a decir, apenas les iba a decir ahorita esto. Que todos los días salí a pescar a esta hora, esperando a que crecieran las cañas. Y pesqué un arco. Igual este no está tan chido, este tiene poder 3 e irrompibilidad 3. Pero el que pesqué salió casi full. Salió con aspecto ignio. Salió con infinidad. Y salió con poder, creo, o con irrompible, no me acuerdo. Pero la cosa es que ya por la pura infinidad, yo me di más que servido. Y justo antes de empezar a grabarla, dije a Rizzer, ojalá ahorita que me ponga a pescar, me salga otro arco encantado. Porque va a haber quien no va a creer que saqué un arco de infinidad. De hecho, ni siquiera Rizzer me creyó. Justo antes de empezar a grabar, me dice... Ya, Riz... Ya, Epsilon, dime la neta. ¿De dónde sacaste el arco? Pues, aquí lo conseguí, Rizzer. ¿Quieres uno? Péscale. Péscale, ándale. Péscale. Eso estoy haciendo, pero es que la neta es demasiada suerte. ¡Oh! ¡Te salió! ¡Te salió! ¡Te salió! ¡Lo vi con mis ojos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tu arco? ¿Qué es Mending? ¿Qué es Mending? ¿Mending? No, pues es que para qué lo tienes en inglés, Rizzer, ponlo en español. Pues es que tú lo tienes en inglés. Ah, sí, es cierto. Es que yo soy gringo, no, no es cierto, pero déjalo, cambio ya. ¿Lo tienes en inglés, Rizzer, desde que tengo memoria? Le acaba de salir un arco a Rizzer y un arco a mí. Ustedes lo vieron. Lo tenemos grabado. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. ¿Qué? Tiene que cambiar el idioma y se trabó el juego. A ver, ya, ya, espera, ya. ¿Ya? A ver. Cuando me voy a la selección de idiomas se me traba el juego. A ver. Entonces lo intentaré hacer luego. Ah, ya, ya, yo me lo cambio. Se pone como lento, pero ya está. A ver, pero ¿qué es Mending? Este dice reparación, durabilidad 3 y llama. Está bueno. Órale. Pues sí está chido. Aunque la mera verdad, la infinidad es el más chido. Sí, la infinidad es el más... Y el aspecto, el aspecto ignio. La infinidad, el aspecto ignio y la errompibilidad son lo mejor que te puede salir en un arco. Yo ahorita tengo dos. Les voy a enseñar los otros dos arcos que pesqué. Que junto con esto creo que puedo hacerme un arco full. Uy, Pepe, ¿qué andas haciendo aquí? Pepe. Pepe. No lo hagas, Pepe. Para los que son escépticos como yo acaban de ver que sí salen, muchachos. Rizer no me creía en mi enojete. Pero pues ya ves que yo me saqué un libro y tanta porquería que salía del río. Entonces, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué no me creíste que pesqué un arco? Era mucha suerte. Era mucha suerte, Epsilon. Con infinidad. Epsilon, el yunque. Miren, aquí está. Sí, es lo que voy a hacer. Precisamente es lo que voy a hacer. Aquí tengo este arco que tiene poder 4 y flecha incendiaria. Y este que tiene infinidad, flecha incendiaria e irrompibilidad. Este que tiene poder 3, poder 4. Creo que voy a combinar estos dos arcos. Voy a requerir de un yunque para poder fusionarlos, creo. No sé. Todavía tengo mis dudas. ¿Qué hice? Sí, agarré el... Lo puse aquí abajo. En vez de ponerme en el inventario, lo puse ahí abajo. A ver, voy a hacer un bloque. Aquí hay otra silla de puerco, Epsilon. Sí, te digo que yo pesqué como otras dos o tres sillas. Ya ni me acuerdo, la verdad. No me acuerdo ni siquiera cuántas sillas pesqué, pero ya tenemos un montón. Tenemos más que suficientes. Tenemos por aquí ya el yunque creado. Damas y caballeros. Para reparar un arco, según yo, se requiere de otro arco. Entonces... Bueno, primero vamos a poner el yunque. ¿Dónde lo pongo, Riser, el yunque? Un lugar bonito. Un lugar bonito. Creo que lo voy a poner aquí. No lo sé. Por ahora. Aquí lo voy a poner. Por lo mientras. En lo que le encontramos un mejor lugar. No sé si craftearme. A ver, voy a poner los dos arcos. A ver qué resulta. A ver si sale un arco recuperado. No, sí se recupera, ¿eh? Y sale un arco full. A tope. Poder tres. Y rompibilidad tres. No, ya lo hice, Riser. Ya lo hice. Voy a tener un arco full y sin mucho esfuerzo. Lo único que tuve que hacer es pasarme media hora pescada. Un arco. Un chapo. Un chapo, Guzmán. ¿Cando ese costo 16, 16 qué? ¿Bloques de hierro? Costo 16, no. Coste de experiencia. Cosa que no tienes. ¿16 niveles? Así es. Cosa que tú no poses. ¡Ah, qué tonto hice una caña de pescar en vez de un arco! A ver, el arco es así. Ahí está. Ya tengo el arco. A ver, ahora lo que tengo que ver es si pongo este y este, me cuesta 20 niveles. 20 niveles. Y si pongo este y lo reparo, me cuesta 2 niveles. Oh, pues lo reparo. Pues lo reparo. Y 21 niveles. Voy a ser un poquito más grande el cuarto de los... Oye, no, 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 espérate. De la tierra de Nether, vato. No me cobraron los 21 niveles. No, no, sí es cierto, sí es cierto. Olvídalo, olvídalo. Le voy a poner nombre. ¿Qué nombre te gustaría que le pusiera? ¿Cómo se llamaba la espada? ¿Te acuerdas? ¿La sodomizadora 5000? ¿Sodomizadora 5000? Este se va a llamar el Nimbus 2000. ¿El Nimbus? No, eso suena a escobo, a mí. Por eso, este se va a llamar el Nimbus 2000. Ahí está. Yo le he puesto el descuartizador de caras 47. Sin nombre es bien raro. Bien bizarros tus nombres, Rizer. Bien bizarros. Pues es que este pececito lo voy a dejar por acá. Esto lo dejamos en la comida. Es hora de organizar ya todo. Porque, bueno, me voy a quitar la cabeza de Wither. Esa nada más era para la presentación del video. Me voy a poner mi yermo porque la cabeza de Wither sí se ve muy bonita y todo. Pero no sirve para protegerte. Así que hay que deshacernos de ella. Tengo el arco con infinidad, Rizer. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuando no puedes creer algo, ¿qué aplica, Rizer? ¿Tienes alguna idea de qué aplica? Puedes pellizcarte y ver si no estás durmiendo, amigo. No, 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 no. Esto está tremendo. Ahora sí. Estoy listo. ¿Sabes qué? El día de hoy estoy inspirado. ¿Sabes para qué estoy inspirado? ¿Sabes tú para qué estoy inspirado, Rizer? Pues dígame por qué. No me grite. Que siento feo. ¿Para qué estás inspirado? Aspirado. ¿Por qué estás aspirado? Vamos a dormirnos porque ya es de noche. Ya es de noche. Apenas está haciendo la noche. Apenas empieza lo chido. En el net. Vamos a dormir porque estoy inspirado para salir de exploración. ¿Qué te parece? En el capítulo anterior que está en el canal de Rizer, ya saben. Aquí abajo en la descripción va a estar el link del capítulo anterior. Fuimos a hacer una expedición al Nether para conseguir estas cosas. ¿Cómo se llaman? Varas de Blaze. Para poder hacer pociones. Pero en el intento Rizer perdió todas sus preciosas cositas. Así que ahora... Nada más aguántame tantito porque tengo que sacar un poco de comida, bro. Porque la verdad es que no llevo mucho. Bien, ahora sí estamos listos para salir de expedición. Seguramente vieron un corte en el video porque Rizer me tuvo dos horas esperando en el muelle a que fuera a hacer de comer y no sé qué tanto. Así que ahora sí, estamos listos para la expedición. Traemos las sillas de montar porque vamos a ir a buscar unos caballitos. Tengo la confianza. Hoy hemos conseguido muchas cosas. Conseguimos arcos mágicos sin gastar experiencia ni nada. Bueno, yo sí la gasté porque tuve que para poder hacer mi arco full. Pero mira, gracias a eso ya puedo lanzar flechas a lo idiota. Ah, cuando me pierda Epsilon nos vamos a ubicar con las flechas. Con las flechonas, ¿dónde vas? ¡Ah! Espérese, men. Tranquilo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Oye, este, ¿pero para dónde vamos? Esto está cerrado. Lamento decirte, Rizer, que esto es un camino cerrado. A ver, vamos a seguir avanzando. No, 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 hacia allá se ve que hay un... Tengo... Como que un pequeñito. Tengo la sospecha de que nuestro... Nuestro lago solamente es eso. No, está el lago. Un lago. Es un lago. No, para... No desemboca al mar. No creo que desemboque al mar, ¿eh? ¿Dónde estás? Sí, cierto. Aquí estoy atrás de ti, men. Ok. Ah, mira, aquí a la izquierda. A la izquierda. ¿Hay pulpos? No sé por qué carajos hay pulpos y esto nada más es un lago, pero bueno. Uy, acabo de chocar con una... ¿Cómo se llama? Una nenúfar. Acabo de chocar con una pequeña nenúfar. A ver, sigamos por acá. ¡Ale, sí! ¡Órale, carnal! ¡Eh, eh, eh! ¡Rápidos y furiosios! ¡Oh, no! La música de Rato Tokio, Epsilon. Oye, pero es que... ¿No desemboca al mar? Creo que por aquí podríamos desembocar. ¿Cómo no? Mira, ven. ¿Ves slime? Si ves slime, me dices. Si ves slime, me dices porque lo ocupamos. Sí, 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 estoy viendo. ¡Oh, ya vi caballo! ¡Ya vimos los Epsilon! ¡Búrrenos! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Ya vi burros! ¡Burros! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Calabazos, Epsilon! ¡Calabazos, man! ¡Y ahí hay un asno en la orilla! Te dije que yo tenía confianza y fe en que todo iba a resultar bien el día de hoy. Te lo dije. Nos llevamos esta calabacita. Calabacita. Mira. A ver. ¿Están babies? ¡Ay, los burrines! Aquí hay uno que está grande. Aquí hay uno que está grande. Échame la manzana. No, pero es... No, no, a ver si no nos podemos llevar. Tienen a sus niños, man. Bueno. No me hagas que te maten. Yo me comprometo, muchachos. Ten la manzana. A que nos vamos a llevar a su madre. Ahí está la manzana, eh. Ajá. Nos vamos a llevar a su madre, chicos. Pero yo me comprometo con ustedes en que voy a volver por estos burros. Fuera de cámara, chicos. No me puedo subir al burro. Voy a volver por estos burros. Oye, tengo una duda. ¿Al burro también se le da manzana? No sé, vato. Creo que a él se le da heno. No sé. A ver. ¿Ya le di? Ah, no, sí. Sí se le da manzana. Sí se le da manzana. ¡Eres mío, burro! ¿Eres mío? ¿Ya? ¿Es mío? Creo que ya es mío. Aquí hay otro burro. No le salen los corazoncitos, mendigo burro. ¡Ya! ¡Ámame! Bien. Ya me ama. ¡Ámame, burro! ¡Ámame a la fuerza! Oye, tengo una duda. ¿Cómo te subes a él? Con la silla de montar. ¿Pero cómo se la pones? Abres el inventario y se la pones. ¿Dónde estás? ¿Pero cómo abro su inventario? Tienes que estar arriba de él. No, es que primero le tienes que dar la manzana. Y ya que le das la manzana... Ya se la di, ven. Pues ya nada más dale click derecho y súbete a él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, él me quiso el tiro! Mira, en mi burrito sabanero voy camino de Villaterra. Dejando en el fin burro también. Ve, ya tengo la miniatura, ¿eh? Ya tengo la miniatura. A ver, vente. ¿Dónde estás? Vente para la miniatura. Te dije que yo tenía fe y confianza. ¿Y sabes cuál es la ventaja de tener burro? Mira, los burritos te siguen, Epsilon. Sí, porque yo traigo al papá. ¿Por qué es una manzana? Porque yo traigo al papá. Y se van a quedar solitos para toda la vida. Los voy a cerrar. Al rato venimos por ellos. No, no, no. No, no se van. No se van. Al rato venimos por ellos. Y es más, de hecho, si nos llevamos a los papás, creo que van a teletransportarse hasta donde estamos nosotros. ¿Tú crees? Listo, ya nos podemos regresar. ¿Sabes cuál es la ventaja más grande de tener un burro? ¿Lo sabes, Rizer? ¿Cuál? ¿Qué hace? A que le podemos cargar cofres, man. Exactamente. Esa es la diferencia que tiene con los caballos. Podríamos seguir explorando a ver si encontramos un caballo, pero ya sería demasiado bueno para ser verdad. Ahora el único problema es cómo vamos a cruzar el mar con ellos. Creo que se puede subir al bote. No, no se pudo. No, hombre. No, hombre. Podemos nadar con ellos. Pero antes de eso, muchachos. No, burro. Súbete al bote, por favor. Si se teletransportan o no, yo voy a encerrar a estos dos porque no quiero que se lleguen a perder. No se sube. No los voy a encerrar, no se preocupa. No se sube. No se sube el burro al bote. Entonces, ¿qué hacemos? Nos los llevaremos así, cabalgando, ya que... Oye, pero no es necesario que los encierres. Te estoy diciendo. No, o sea, por si no se teletransportan. Pero... Bueno, como quieres. Riser y sus cosas. No, pero no mueven. Es que como estás moviendo a su madre... Pues yo ya me voy. No se mueven. Yo ya me voy avanzando. No puedes, ya. Me voy a hacer de la vista gorda. Es un juego. Se me ahoga. Sí, es un juego. No sé por qué. ¿Por qué tanto llorar y llorar? A ver. No, Riser. No pasa el burro. No, el burro no nada. ¿Sabes qué? Vamos a ir haciendo caminos de arena. El burro no nada. El burro no nada. Es un burro, man. No, que el miedo no andaba en burro. ¿Quién fue el idiota que dijo eso? Creo que daré toda la vuelta, eh. Creo que daré toda la vuelta. Sí, mejor. Sí, pues al cabo corre el burro. Yo digo que sí se hace. Sirve que exploramos la zona de paso, ¿no? ¿Pero sí que sí se hace correr? Sí, sí se hace igual. Más que nosotros sí corre. No corre tanto como el caballo, pero más que nosotros sí. Bueno, se quedaron ahí nuestros botes, Epsilon. Epsilon, pero pues luego hacemos otros botes. No, pero pues los botes como sea. Esos son fáciles de craftear. Vendremos por ustedes pequeñines. ¿Los botes? ¿Cómo ven un Riser preocupándose por los botes? No, no, no. Quitamos esto. Yo no me preocupaba por los pequeñines. Quitamos esto. Ese Riser. A ver. ¿Qué crees que me encontré? ¿Qué crees que me encontré? Espero que tengas huesos. Espero que traigas contigo huesos. ¡Ay! ¡No! ¡Sí traigo! ¡Carnelito! Ya sabía que Riser iba a llorar. ¡Ay! Eres mi perrón ahora. Y aquí hay otro, por si te lo quieres llevar para cruzarlos y tener tu propia jauría. Échamelo, para echarme en la... Conta al otro desgraciado. Nada más que mira, te lo vuelvo a advertir y queda grabado. Ten cuidado de no pegarme, porque otra vez se va a armar la gresca. Vénganse perrones. Vámonos, vámonos. Oye, pero si estás sobre el caballo, ¿sí te persigue? ¿Qué anda? Si estás sobre tu burro, ¿sí te persiguen los perros? ¿Sí va? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Aquí hay demasiados perros? Sí, hay muchos. Pero nada más llévate dos para que los cruces, ¿para qué te los llevas todos? ¿Qué tal si un día los enfrentas a un Enderman, se mueren y ya no tienes de dónde sacar? Pues deja ahí unos de reserva. ¿Dónde estás? ¿Para dónde fuiste, Epsilon? Pues yo ahorita me perdí porque me pegaron, pero yo iba muy bien, de hecho. A mí me van a matar al burro, ¿eh? Oye, de hecho, sí. Yo digo que si sigue así de fe la cosa, me encierro con... Ah, ya vi la casa. ¿Ya la viste? ¿Tú por dónde te fuiste? Yo me fui por donde nos fuimos en el barco, pero creo que fue mala idea. Porque pues ahí... No, yo me regresé, yo rodillé completamente. Sí, creo que es lo que debí haber hecho. Porque acá está un lago intermedio. Y es imposible pasar por allí. No, creo que ya estoy pasando. No, olvídalo ya. Retiro lo dicho. Ya voy llegando, ya voy llegando. Tuve que hacer un montón de puentes para llegar a este sitio porque... Como el burro no nada, tuve que hacerlo que cruzara el mar fabricando puentes. Pero bueno, ya estamos aquí. Aquí está el sembradío, aquí está el muelle. Ya llegamos. Ahora el único problema es que dice Riser que no entra el burro. ¿Por dónde lo estás metiendo? Píquenle, píquenle, carnales, píquenle. ¿Tú por dónde lo estás metiendo el burro? Eh, cuále, cuále, salí por la entrada principal, Epsilon. ¿Y entonces sí cupo? No, no cupo. Lo dejé afuera porque veo muchos zombies. Y me daba miedo de que te lo vean pasando a mis perros. Pues no lo veo. ¿Ah, mi burro? Sí. No, ¿cómo no? Ahí está. No. No, 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 no empieces, Epsilon. Permíteme decirte que tu burro no es Tarriser. Espérate, aquí está el burrín. Ese es el mío. Estás medio ciego. ¿Este es el mío? Este es el mío, mira. ¿Dónde? Este que está acá es mío. Ah, ok, ok. Es que lo dejaste muy allá. Lo dejaste, bueno, lo dejé aquí para que pase. Vamos a dejarlo aquí y vámonos a dormir en corto. Déjalo aquí y vámonos a dormir rápido. Bueno, vámonos, vámonos a meter rápido ya para dormirnos y que amanezca y poderme buscar una forma de meter a los burritos. Ahí están los creepers y están entrando los zombies. Oye, pero yo creo que los burros deberíamos dejarlos allá arriba, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, igual y los amarramos o les hacemos un corral mientras. Vamos a dormirnos, vente. ¡Uh, dos flechazos! ¡Dos flechazos requerí, requerí para reventarme al creeper! ¡Dos, méndigos, flechazos! Pues, ¿qué tiene poder, mi arco? Poder, sí, tiene poder. Tres, con razón. Con razón, mira a tu cachorrito, sienta a tu cachorro. ¡Neka, neka, neka, neka! Yo lo había sentado al desgraciado. Bien, subamos. No sé por qué te hice. A ver, ¿cómo? Ahora el problema, Reaser, es cómo lo vamos a hacer para meter al... ¿Sabes qué? Yo voto porque dejemos a los... ¡Uy, aguas! ¡Oh, que la fregada con Reaser! ¡Oh, qué desgraciado! Siempre Reaser termina reventando creepers allí en la mera entrada. ¿Sabes qué, Reaser? Yo voto porque lo dejemos aquí, a los burros. ¿Tú qué dices? Sí, 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 nada más hay que hacerles algo. Algo para que... ¿Cómo se reproducen los burros? ¿Con manzanas doradas? Creo que sí, ¿verdad? No sé, men. Creo que sí se necesita manzana de oro para poderlos reproducir. O ya tienen hijos, hay que por ellos. A ver, déjame ir por cosas para hacerles un corral. A ver, voy a darles trigo para ver qué... ¿Qué onda? ¡Burro! ¿Eh? Oye, burro. Oye, no comen... No comen trigo. ¿O será que más bien no quiere comer? ¿O será que más bien no quiere comer? Pues... ¿Más bien no quiere comer? Porque... O solo que coman pura manzana. Si comen pura manzana, va a estar bien difícil mantener a estos burros, ¿eh? Porque las manzanas no son así como que muy... Eh... Comunes, que digamos... Les voy a dejar este bloquecito. No, los caballos comen... Creo que... No recuerdo qué hacen los desgraciados. ¿Qué haces? Voy a poner este, el silón. Este es provisional, nada más para encerrarlos. Ok. Luego lo hago bien. Podemos ir por slime. Podemos ir por slime para fabricarles cuerdas. Ahí hay una paca de heno ahí. Pues es para los burritos. Afuera. No, sí, sí, sí. Pero ¿de dónde la sacaste? Mi duda. Se craftea. Bueno, acabo de venir de una expedición ardua y cansada buscando slime. Pero no hay por ningún lado, desgraciadamente. Está extinto el slime. ¡Uy! Saqué el trigo. Y olvidé plantarlo otra vez. ¡Oh! Un error muy grave de mi parte. Necesito volverlo a plantar. Si no, se quedan sin tragar las mendigas vacas. A ver, plantamos, plantamos. Plantamos, plantamos y plantamos. Y creo que ya. ¿Dónde están las juguetas, vato? ¿Le vas a poner nombre a tu perrito? ¿Qué más ocupo? ¿Qué más ocupo? Aparte de eso. O al burro. Al perro. ¿Ocupas experiencia? ¿Ocupo aparte de eso? Nada más experiencia. No, pero aparte de eso. No, me pide otra cosa. No, nada más experiencia. Etiqueta y otra cosa. Dice etiqueta y otra cosita. No, nada más experiencia necesitas. ¿Ya se la pusiste? No, dice una tache. Salió un tache. A ver, pásamela. ¿Cómo le quieres poner a tu perro? Píquenle, carnes. Ven, ahí te va. A ver, vamos a ver si te deja a ti. Píquenle, nuez. Es que, ¿cuánta experiencia tienes? Diez. Pero es que igual me diría experiencia requerida, ¿no? No, es que no le has puesto nada, Riser, por favor. Ya lo probé y sí, cálate. ¿Cómo que nada? Pues bórrale el nombre y ponle. Y entonces sí te va a decir cuánto necesitas. Oye, tienes un perro aquí que se quedó buggeado en tu cama. ¿Ya lo viste? Un perro se quedó buggeado en tu cama y los otros te están persiguiendo y te están oliendo la cola y tú ni en cuenta, Riser. Los otros perros te olfatean el ano. ¿Ya? ¿Le pusiste? Ahí está. ¡Oh, se agrietó el yunque! Este yunque ya no va a aguantar mucho más. ¿Sabes qué es lo siguiente que podríamos hacer? Ya que tenemos burrito y toda la cosa. Lo siguiente que podríamos hacer es... ¡Ah, ya tienes nombre, brody! Ya tienes nombre. Ya sé cómo hacerle para distinguir mi burro del tuyo. Ya sé. Mira, me la acerco y dice Negrita. ¡Negrita la perrita! ¡Ah, qué original! A ver, este va a ser mi burro. No, pues es que se llama mi perra. ¿Cómo carajos le pongo esto? Yo al mío lo tengo encerrado, man. A ver. Déjame acuerdo cómo se le hace esto. Ahí está, ya. Este es el mío. ¡No! El que tiene cofrecito en la cola es mío. ¿En el culikitaca? Es el burro híbrido. ¡Burro híbrido! ¡La hibridación, joven! Sí, es un experimento genético mitad cofre mitad burro. Mitad salchichón. A ver, burro. ¿Nunca escuchaste que las salchichas las hacían de los burros? ¡Ah, caray! Una vez así decían. Decían que las hacían de los burros. Vamos a dormirnos porque ya se está haciendo de noche. Pues igual si en algún lado matan burros. Pues yo lo que sé es que las salchichas las hacen de todo lo que sobra de todo. De las sobras, ajá. De las sobras de todo. ¿Los burros quién se los come? Pues de ahí salen, de ahí salen. Las salchichis. Claro, cuando un burro se muere, lo hacen salchichas simplemente. Vamos a cultivar. Voy a cultivar la papa de una vez. ¿La papa? Pero la papa ya está cultivada. No, ya está lista, creo. Sí, no. Lo que hay que cultivar es la calabaza. Voy a cultivar algunas calabazas. De hecho, fíjate que la calabaza no es así tan importante cultivarla. O sea, sí necesitamos una que otra calabacita, pero ya. Eso sería todo, ¿no? Sí, paso a segundo plano, ¿no? Ándale, Tucci Chávez. Ahora, ¿tienes un asadón? Sí, mira, me lo hice. Ven. Ok, a ver, échalo. Ven, 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 ven. Échalo, ¿para qué? Ahí está. Ahí está el asadón. Y con este vamos a hacerle así. Ahí está. Sacamos las semillas de calabacita. Semillas de calabacita. Listas, plantadas. Ya con esas, ¿no? ¿Para qué tantas? De calabarón. Es una más, ¿no? No, mejor, mejor, mira. Vamos a dejar de este lado. Así. Le pones agua de este lado. Y cuando tengamos, este, sandías. Las sandías hay que plantar mucha. Pero la calabaza, pues, no hay necesidad de plantar tanto. No, pues nada más sirve para hacer goles. Oye, las zanahorias y hay varios que están, ¿eh? Bueno, así las dejaré. Sí. Yo creo que así la vamos a dejar. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos despedimos. Al lado de los burritos habaneros. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Lancé una flecha al aire al puro estilo de Durango! ¡Cae la flecha! ¡Cae la flecha! ¡Cae la flecha! ¡Vera! 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 ¡Vera a quién le cae! ¡Oh! Casi me cae a mí. ¡Ay, guapo! Aquí quédate, mira. Quédate aquí junto a mí y voy a lanzar una flecha hacia arriba. A ver a quién le cae. A ver a quién le cae. A ver a quién le cae. ¡Al burro, ¿no? ¡Y se muere! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ay, güey! ¡Que le hubiera caído a tu burro! El flecha challenge, men. ¡Que le hubiera caído a tu burro! ¡Casi me lo matas! ¡Mira mi burro es japonés, güey! ¡Se hubiera visto bien épico! ¡Se hubiera visto bien épico de así! A ver a quién le cae pelas. Le cae al burro. ¡A ver a quién le cae el burro! Sí, son chinos. ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojos!